Paco, antes de que te vayas, maestro, eh, hablaste del hijo del presidente, del acoso, lo hemos señalado, lo hemos exhibido, lo hemos denunciado aquí, y debo de decir que Claudio X González anda con todo, anda desesperado, y eso es lo que los hace peligrosos. A ver, mencionaba ahorita a Salvador Camarena que haciéndole el caldo gordo a Alejandra del Moral, la candidata de Claudio X González en el Estado de México, la candidata de la mafia del poder en el Estado de México, en las páginas del financiero. Bueno, pues debo de decir que qué carajos está pasando con la revista Proceso. La revista Proceso publicó hijo de AMLO, y debo de decir quién firma la nota hoy, Alejandro Gutiérrez, en la revista Proceso dice, hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán abandonó México tras polémica por casa de Coyoacán, y dice así, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador fue captado en un vuelo rumbo a Barcelona, informaron este viernes a Proceso, pasajeros del vuelo quienes captaron imágenes del primogénito del mandatario. En las cuatro imágenes captadas en el área business, o sea, de primera, de la aeronave, se ve en primer plano a López Beltrán vistiendo pantalón oscuro, camiseta gris y sudadera con capucha color oscuro, salvo la primera imagen, en el resto aparece de espaldas. Solo en una de las imágenes puede verse a su esposa, Caroline Adams, mientras dialoga con un hombre que lleva cubrebocas y sería personal de la aerolínea. Yo no sé si en el equipo de producción, Toño, me puedan rescatar las imágenes precisamente que ya los de la derecha, que ya los fachos, le andan dando vuelo, ¿no? Porque es business, porque es el hijo del presidente, porque dice proceso que salió huyendo, abandonó México, tras la polémica por la casa de Coyoacán, en donde fue acosado por disque periodistas de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Bueno, pues ya les contestó hace cosa de una hora José Ramón López Beltrán, quien regresó a Twitter ayer. Saludos José Ramón. ¿Por qué abandonaría México? Dice, los de proceso mienten y calumnian como respiran. Y pone precisamente él la nota de proceso con estas imágenes. Miren nada más. Bueno, ayer José Ramón López Beltrán dijo en Twitter, muchas gracias por el hashtag yo con José Ramón López. Está Claudio X González en un plan nauseabundo y grotesco. Es un cobarde, dijo en Twitter después de anunciar que había regresado a la plataforma. Mi querido Paco, pues, ¿qué buscan? No, bueno, mira Vicente, este, Claudio X González está enojado y te, pero hay una cosa muy importante, mira, si pierden como deben perder el próximo primer domingo de junio las elecciones del Estado de México, se va a caer todo el teatrito de Claudio X González, ¿eh? Todo, todo el teatro se cae. Si pierden el Estado de México, el PRI se desbarata, ¿sí? El PRI no va a desaparecer, pero va a ser un partido muy marginal y sus planes para crear una coalición de opositora para los comicios de dos mil veinticuatro se le cae, está haciendo un intento desesperado por agarrarse de algo y ese algo, ese algo menos o poco defendible porque finalmente no se meten problemas, es el hijo del presidente, ya no pudo con el presidente, ya no pudo decir un 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 duelo tú a tú, eso ya lo tiene perdido hace mucho con el presidente de la república, entonces, ¿qué es más fácil? Pues agarrar un blanco al hijo del presidente, pero tiene un problema Claudio X González, lo ha tomado como él es una mafia, está amafiado, es un periodismo tramposo, si es periodismo, pero digámoslo entre comillas, está mafiado, es tramposo, es mañoso, y ya es agresivo, ¿y qué está buscando? Claudio X González está buscando que el hijo del presidente agreda a alguien con un empujón, con un manotazo, con algo que puedan interpretar la agresión, si está provocando, está buscando una agresión para tener, para tener una bandera política más, porque el Estado de México se les está, se les está yendo de las manos, este es un intento desesperado, el hijo del presidente es su blanco, y no lo va a soltar, por lo menos de aquí al, al primer domingo de junio, no lo va a soltar hasta que vean los resultados, y la realidad les pegue en la cara, Vicente, entonces es eso, esa, es tener un blanco, eh, Claudio X González está actuando como lo que es, un mafioso, un mafioso, como lo fue su papá, si le están actuando como mafiosos, van a ser mafiosos, y su blanco es el hijo del presidente, por lo menos va a ser de aquí, al próximo primer domingo de junio, hasta que le estallen, se le va de las manos su alianza, su coalición, lo que él quiera, en el momento que el PRI no tenga nada, él se acaba también.